muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Vir y estamos aquí con el nuevo banner que va a salir pronto con el banner de Jutao donde vamos a tener nuevamente por segunda vez el báculo de Homa y la elegía delfín que son las dos armas de cinco estrellas además de las dos armas nuevas de cuatro estrellas que básicamente son lo mismo en el banner de armas que vino en el banner de al lado del banner de Tartaglet pero en este caso en vez de ser la espada o mandoble va a ser la el arco y la lanza vale aparte vamos a tener dos armas del sacrificio que como ya lo comenté en algunos vídeos anteriormente son muy buenas y voy a recomendar para quienes son los mejores personajes y por último tenemos la cegadora de lluvia vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y vamos a conocer pues básicamente para qué son buenos para qué nos sirven y demás no les voy a mostrar en game el las armas porque no considero que sea necesario pero sí que puede darse una idea en español cómo funcionan vale bien vamos para bien como primero y arma más importante tenemos lo que es el báculo de goma que es un arma que como ya dije en otros vídeos y lo voy a decir siempre da dos de las propiedades que se necesitan muchísimo en los juegos para incrementar el daño como lo son en este caso la más importante daño crítico y en su otro caso que también es importante el propiedad de probabilidad de daño crítico de que ocurra un daño crítico entonces el báculo de goma chicos básicamente lo que hace aparte darnos un ataque super alto de 608 ya casi todas las armas es decir de 600 para arriba son super armas ya o sea son armas que son mucho daño nos va a dar 66.2 de daño crítico una burralidad lo que da de daño crítico vale por otro lado tenemos que nos aumentar un 20% la vida obviamente al personaje que la lleve equipada además el personaje equipado va a ganar 0.8 de ataque de su vida máxima con lo cual es un arma que de por sí ya da daño lo va a dar en función de su vida con lo cual limita a que lo usen personajes que vayan refinados a vida como es el caso de otro y para no acabar la de terminar el báculo también les va a dar cuando esté por debajo del 50% de vida te va a dar que aumente el ataque un 1% proporcional a la vida máxima de ese personaje con lo cual está súper bien el báculo de homa súper bien alineado de ataque básico con lo cual también vainas viene bien para muchos personajes vale bien personajes que puede usar el estado of coma ya tenemos ajustado que obviamente es la arma preferencial de ella está song lee que también para mejorar los escudos va en función de la vida con lo cual puede incrementar su daño tenemos hallao que también pues aunque no ocupe el bono de vida si está el 50% de vida que obviamente va a pasar con chavos porque al estar pegando consulta y se baja la vida en un momento tendrá el 50% pues también tendemos por el otro caso de cuatro estrellas tenemos a shangly que si bien shangly no es el mejor referente para esta arma sí que le va a incrementar por el daño crítico y pues obviamente saber la pasiva reflejada de si le ponemos un poco de vida a shangly debe reflejar también la pasiva de que cuando esté en menos del 50% de vida pues va a hacer daño y por último tenemos a raiden si bien no es la mejor arma para raiden también se le puede equipar y también puede funcionar prácticamente a todos los lanceros que les pongamos un poco de vida pues también les va a dar daño recuerden que aparte del daño crítico del ataque existe la pasiva que esa se afecta a todo el que lleve el arma no necesariamente que tenga vida mientras tenga al menos del 50% de su vida va a aumentar su ataque por el otro lado chicos tenemos la elegía delfín ya que la elegía delfín básicamente es el arco que viene acompañado de el báculo de coma este arco si bien no nos va a dar una de las propiedades más fuerte del juego pues sí que nos da 55.1 de recarga de energía vale y nos da 608 de largo de largo de ataque lo mismo que hace el báculo de coma con lo cual pues en ese sentido están nivelados tienen la misma cantidad de daño si bien la recarga de energía no es el patrón más importante si lo es para un soporte para poder recargar a sus compañeros la elegía nos va a regalar de inicio 60 por ciento de maestría 60 por ciento para regalar 60 puntos de maestría con lo cual ya es algo elevado es bastante bien aparte de lo todo lo que nos dio al principio y cuando juntemos cuatro talismanes los cuales se van a juntar cada dos segundos no necesariamente tienes que tener al personaje en el campo se van a ir rellenando cada 0.2 segundos mientras el personaje esté en el equipo este porte esta arma haya de obtener cuatro se va a activar y la habilidad que nos dará durante 12 segundos nos dará 100 puntos de maestría más o sea que en total ya no serían sólo 60 serían 160 que de alarma para todos los personajes es decir daría 100 para todos los personajes y 60 para que lleve el arma aparte nos va a incrementar un 20% el daño con lo cual está bastante bien para un soporte que sea de tipo arquero está dulísimo vale la pena yo considero que vale la pena si no consigues el estado coma pero si se ve en la medida de que obviamente no es un arco para dps sino para personajes que tengan recarga de energía como puede ser en este caso el principal que va si no me recuerdo este arco salió para él para 20 aunque 20 de 40 de energía sabemos que 20 y los personajes de 40 de energía pues no necesitan recarga energía pero no está además tener ese 50% más de recarga de energía que viene bien vale no sufre el de recargar mía pero bueno está la opción tenemos en este caso a fischer ya que si bien fischer no es el mayor referente como arquero sí que le viene bien porque muchas veces lo usamos el soporte esa recarga energía le viene bien lo vamos a llevar de soporte y pues el 60 de maestría pues si bien viser su pajarito como ella hace un daño a través del ataque la recarga energía no les mejora el ataque pero sí que les da maestría que quiere decir esto que al hacer las reacciones en algún momento ya se hace la reacción dentro del equipo va a hacer más daño y con yo usar a puesto 608 de ataque es más o menos lo mismo que benito pero en este caso ella lo ve reflejado en los arcos de 100 entre más daño tenga el arco más más va a pasar ella daño a los otros personajes vale que estén dentro de sus habilidades bien de ahí tenemos chicos como siempre una de las armas que todo el mundo anda buscando precisamente por sinchu ya en la espada del sacrificio que es un nivel 90 nos va a dar 454 de daño 61.3 de recarga energía más importante la recarga energía que el ataque eso es verdad vamos a poder resetear su habilidad es decir si nosotros atacamos y entramos dentro de ese 40 por ciento de probabilidad de algo al tirar la habilidad pues se va a poder resetear vale no hay mucho que decir esta espada más que defiende bien a personajes que tardan en usar su habilidad mucho como puede hacer sinchu como puede hacer kiki ven el no como tal aquí lo pone pero no es necesario que lo ponga en el caso de casual no estoy seguro puesto que nunca ha usado a kazuha supongo que no tardará tanto su habilidad en en recastearse pero futuros personajes que tarden por ejemplo 15 20 30 segundos estoy exagerando si son de esta misma serie de armas en generar su habilidad es decir que la vuelvan a utilizar pues sí que les viene bien esta arma para ellos vale de ahí tenemos lo que es el cegador de la lluvia perdón antes de la lluvia tenemos la memoria de sacrificio que básicamente es lo mismo que el espada de sacrificio hace la misma función la diferencia que en este caso el arma de sacrificio no da recarga energía una pena que no diga recarga energía porque sería mejor pero sí que nos da maestría y nos da la misma cantidad de ataque que daba a la espada del sacrificio la habilidad se mantiene es decir cuando haga una habilidad elemental pues no se reseteará el mayor personaje representativo de esta arma es su cruce puesto que obviamente puede tirar hasta tres veces su habilidad puede hacer que la lleve clic también no estoy seguro en el caso de mona le puede venir bastante bien por la maestría pero hay otras mejores catalizadores para mona y para aquellos que usen algo como me lo pueden dejar en los comentarios si esta arma le puede venir muy bien a coco me supongo que en algún momento si no un momento no aunque creo que no porque la medusita la puedes dejar ahí resetea el ulti y vuelve a ponerla o algo así no recuerdo exactamente ahorita estoy perdido así que le pido una disculpa por esa parte pero bueno son recomendaciones no quiere ser que no quiere decir que ninguno de los personajes que he mencionado para alguna de las armas sean los únicos que pueden usar con diferentes personajes y a futuro vales esto es nada más una idea de un concepto a ver chicos se me está olvidando la cegadora esta hora que estaba en la edición del vídeo se me está olvidando la cegadora así que el próximo las próximas armas que vean pues va a estar un poquito atrasado el vídeo porque se me ha olvidado de esta esta es la grave al final chicos la cegadera de lluvia a pesar de que se me olvidó pues bueno probablemente a nadie le interesaba la cegadora de lluvia pero al final que sí probablemente me termine interesando porque recordemos que en su momento yo les he hablado de que hay una build de un personaje y que si bien el personaje no es el mejor para desempeñar esta arma tampoco es el peor vale y en cierta composición que yo les voy a traer probablemente funcione muy muy bien así que bueno chicos tenemos la cegadora de lluvia que es lo que hace la cegadora de lluvia y bien la cegadora de lluvia chicos aparte de tener un ataque bastante elevado desde 510 pues nos da 165 maestría si bien no es la maestría más elevada sí que es una buena maestría que sirve para cualquier personaje que vaya hecho a maestría como pudiera ser una nemo que es el que voy a armar en su momento vale también le vienen como anillo a dedo para esa composición porque precisamente nos va a dar un 20 por ciento más de daño a los enemigos que estén afectados por hidro y electro si bien no es una habilidad secundaria muy relevante sí que le puede venir bien a estos tres personajes como lo puedan ser veido como puede hacer razor como puede hacer sayo pero en este caso el exponente más grande para esa arma viene siendo sayo que va a salir precisamente en este banner con lo cual creo que en su momento se puede usar y vamos a traerla a ver qué tan bien se comporta sayo con esa arma así que chicos esto han sido las armas del cegador pasemos a la siguiente y por último tenemos las dos nuevas armas en este caso la letra corta olas ya la cual pues obviamente como dije en el banner de armas que apareció junto al banner de tartaglia de hace 15 días aproximadamente pues esta arma el daño infligido por la vida definitiva del portador de estar aumenta en un 0.12 por cada punto de energía elemental máxima total del equipo esto quiere decir que si llevamos por ejemplo tres personajes de soporte que lleven mucha recarga de energía esa recarga de energía se va a convertir en daño para la persona que lleva esta arma es decir por ejemplo si ponemos a xiao con esta arma un ejemplo hasta diciendo que sea el arma más correcta para xiao pues si llevamos a xiao con tres personajes y hay mucha recarga de energía el ultimate de xiao en teoría en teoría y práctica debería hacer mucho daño vale personajes que pueden usar esta arma no está confirmado solamente usando la página game with punto net ya pues nos damos una idea supongo estas páginas de la antena de personas que entran a la meta y prueban estas armas en diferentes personajes o pues más o menos tienen una idea o conocimiento del juego y nos dan algunas recomendaciones por ejemplo raiden song lee shangling el útil le vendría muy bien para hacer más daño con el último tomata no sé que también le vendría porque el escudo no hace como tal un daño bueno solamente cuando tiene las brasas hacia adelante raiden que puede ser que le venga bastante bien hasta cierto punto si no conseguiste la captura pero yo creo que todo el mundo puede haber sacado o puede sacar la captura pescando así que no debería haber tanto problema pero bueno si no que sacaste la captura o se la tienes dada shangling se la quieres poner al raiden o a viceversa pues está la opción para que no se estén peleando por la captura raiden y shangling vale de ahí tenemos lo que es la el arco que básicamente es lo mismo que se llama luna demon hace el mismo efecto vale y personajes que pueden usarlo recordemos que estaba estas armas lo que hacen es mejorar los ultimate con lo cual basado en la recarga de energía pueden llevarse en estos personajes no sé si se llevaría bien con 20 y pues 20 y no va a ser el dps pero sí que puede generar daño con su ultimate con lo cual le viene bastante bien children con su ultimate a la hora de alzar la lanza o el arco también le puede venir más o menos bien no quiere decir que sea óptimo pero como ya dije ese día para soportes este tipo de armas o para dps que se enfoquen mucho su daño en su última en este caso gandio no hace mucho daño con su última hasta donde yo sé así que pues bueno es lo que hay bien por último no me queda más que decir chicos que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí al vídeo gracias por haberme acompañado espero que esta información les sirva y si no ya saben como siempre de 10 de la noche aproximadamente 12 1 de la mañana estoy conectado de lunes a viernes me pueden acompañar en ese horario si les ha gustado el vídeo de un like comenten compartan y si no déjenme sus opiniones allá abajito en la caja de comentarios ya saben que toda la información que usted me dé si considero que está bien y yo me equivocado no pasa nada todos aprendemos es la idea de estos vídeos yo pues obviamente me documento como pueden ver trato usar páginas que traigan la información correcta para no equivocarme y si me equivoco ya saben que yo repulo para atrás aunque se escucha fea la palabra y bueno para volvemos para adelante con la información correcta así que yo soy bien chicos me despido no sé antes decirle muchísimas gracias por el vídeo gracias gracias de corazón por estar por aquí no se les olvide que el viernes tenemos sorteo de las cinco bendiciones lunares por haber completado ya las cuatro mil horas yo creo que ya hoy o mañana debemos haberla completado desgraciadamente no las completamos el fin de semana con lo cual nos quedamos con solamente el sorteo de cinco bendiciones ya no seis y nos veríamos hasta otro capítulo salón a su princesa y no dejen que nadie diga que no puede lograr lo que quieren nos vemos hasta la próxima ¡Bye!